A pocas horas para la Navidad, los salvadoreños aprovecharon las últimas horas de la víspera para realizar las compras. Este era el ambiente en la calle Rubén Darillo y zonas aledañas del Centro Histórico de San Salvador. A pesar de estar en pandemia, algunas personas han decidido relajar las medidas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla, informó para la Prensagrafica.com, Faustino Sánchez. ¡Gracias!